Estamos muy contentos de participar debido a que tenemos una gran presencia de diferentes especialistas de nutrición. Este evento en realidad para nosotros es muy relevante porque nos lleva mucho al conocimiento teórico y práctico que Intagri nos trae a nivel internacional. Quiero traerles un poco más a los nutrientes y a los nutrientes. Habíamos escuchado mucho sobre la salud de la mañana sobre cómo mejorar la calidad de la salud. Pero si piensas sobre la producción de nutrientes y la producción de nutrientes, es obvio que tenemos que alimentar los nutrientes primero. Y no podemos hacer eso sin nutrientes, sin fertilizantes, en un mineral o en una forma orgánica. Y por eso quiero mostrarles algunos resultados nuevos, tal vez para ustedes. Cómo balancear las aplicaciones de fertilizantes y nutrientes para tener una aplicación más sostenible. Y en un lado, para cumplir los requerimientos ambientales. Y en el otro lado, para mejorar la profitabilidad de los nutrientes. En cuanto a ustedes, le今日は smoother y lesiona la salud. Y en el segundo lado, Y en ese medio del